Este fin de semana hemos dormido una hora menos y nuestro cuerpo lo ha notado. Vamos a ver cómo les ha afectado este cambio a nuestros vecinos de Paterna en una nueva edición de Paterna Habla. Yo estoy jubilado y me puedo adaptar bastante bien, pero lo considero una aberración. ¿No tienes más sueño? No, no, porque yo me levanto igual a las 6 de la mañana, porque se va mi marido a trabajar y me toca levantarme. O sea, que a ti no te ha afectado para nada. No, a mí no. Pues un poco el sueño es el que tengo. En absoluto. Casi dormí más cuando cambiaron. No excesivamente. Antes se realizaba por un ahorro energético, sin embargo, se ha demostrado que es escaso en la sociedad que vivimos ahora. ¿Creen los vecinos que es necesario? Ahora, considero que es una gilipollada en este momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí, porque cuando se empezó tenía sentido, porque la gente trabajaba o por la mañana o por la tarde. Pero ahora que la mayoría de las fábricas trabaja 24 horas, los comercios desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche, entiendo que el gasto prácticamente no se nota. En su momento tenía lógica, pero ahora no lo veo demasiado útil, pero bueno. El gobierno, tenemos un gobierno totalmente incompetente e ineficaz. En todos los aspectos, económico, social, de todo. O sea, que yo propongo que esto dejemos del horario de 1960 alemán y pasemos un horario más próximo a nosotros. No tiene sentido. Las televisiones publican 24 horas, las luces 24 prácticamente, no se ahorran nada. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque tenía que ser, ¿ves? Este horario que ha entrado, fenomenal. ¿Sí? ¿Te gusta más? Sí, porque al invierno, si te levantas muy temprano, tienes mucho frío. Con este cambio le hemos dado la bienvenida a la primavera. ¿Pero a qué precio? Uh, fatal. Lo llevo muy mal. Porque yo prefiero el horario normal. ¿El horario de invierno? Sí. Alteraciones del sueño, en los hábitos alimenticios, en nuestro estado de ánimo, estamos mucho más cansados. ¿Cuánto tarda nuestro cuerpo en acostumbrarse? Yo me adapto enseguida. No tengo ningún problema. Mi pareja me dice que necesita más de una semana, pero yo no. ¿Más de una semana para adaptarse al nuevo? Para adaptarse, sí. Yo realmente no lo veo tan útil. No. No sé si realmente es como dicen y se ahorra energía, pero no veo que sea tan importante. Esos son los primeros días. A la semana ya te haces el ánimo y dices, fue dos mil menos, pero me ha costado antes. Pero creo que no compensará mucho. ¿No compensa? Creo que no. ¿No tardas en adaptarte ni nada? No. Yo sigo igual. Me siento igual, pero no sé que no me acostumbro, ¿no? Me viene mejor el horario de siempre. Muy bien. Y que no cambiara nunca la hora, que siguiera así. No, no, me adapto rápidamente a todo. No me da tiempo a pensar que me tengo que adaptar o no me tengo que adaptar. No lo he notado. Este horario nos acompañará hasta las 3 de la madrugada del 28 de octubre. ¿Necesario o no? Nuestros vecinos de Paterna han hablado. ¿Y a ti cómo te afecta este cambio? Déjanos tu comentario. Te esperamos en Home TV, tu canal en Paterna.